Hoy se reunió la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Esta comisión está presidida por el senador Sixto Pereira. Participaron de esta reunión diferentes organizaciones ambientalistas quienes sentaron postura con relación a este proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley que plantea dos modificaciones, específicamente a dos artículos de una ley que declara Área Silvestre Protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco. Lo que se plantea con esta modificación, con este nuevo proyecto de ley es autorizarle a diferentes empresas a la prospección y explotación de hidrocarburos en esa zona, en esa área protegida del Parque Nacional Médanos del Chaco. Hablamos con referentes de estas organizaciones ecologistas ambientalistas quienes señalan lo siguiente con relación a este tema y también adelantan que van a realizar el lobby pertinente ante los senadores para enviar al archivo este proyecto de ley. No podemos de ninguna manera pensar en un desarrollo duradero, verdadero, democrático, justo, si es que empezamos a tocar los bienes comunes. Médanos es un productor, es el máximo productor de agua dulce en una zona del Chaco absolutamente carente de este bien común, agua. Base para cualquier cosa, base para la vida. ¿Ustedes van a hacer un lobby con los senadores para evitar que este proyecto... Lobby, presión, difusión de información, lo que sea, pero esta ley no debe salir definitivamente y nosotros confiamos en que la Cámara de Senadores tendrá la sensatez mayoritaria, porque necesitamos mayoría, verdad, para que puedan mandar a defesio esta aberración legal al archivo. Es muy preocupante porque el Parque Nacional Médanos del Chaco tiene un ecosistema en movimiento, es un ecosistema muy frágil que alberga gran biodiversidad, flora, fauna y también algo que no se vio para hacer esta propuesta de modificación de estos dos artículos es que en esa zona viven y habitan a lloreos, silvícolas no contactados y además también comunidades indígenas del pueblo guaraniñandeva donde el Médano del Chaco es su territorio. Entonces, al llegar estas prospecciones va a afectar directamente a la conservación de esos ecosistemas y también a la vida de ellos. El artículo cuarto prohíbe que se realice la prospección de los hidrocarburos y extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Médano del Chaco y nos sorprende demasiado que este artículo cuarto justamente se quiera cambiar, verdad. Evidentemente se está trabajando más para las empresas y se está viendo más el interés personal de estas empresas antes del particular que son todos los indígenas y de toda la población porque el parque es de todos.